Se buscan estrategias para llegar a la población para que se vacunen contra el COVID-19. Y se están tratando de hacer, están haciendo puntos estratégicos donde hay mayor concurrencia de gente. Y esas son las estrategias que estamos usando para tratar de llegar a más gente. ¿Tema vacuna para los chicos? ¿Todavía no hay novedades? ¿Sabes si ya llegaron o no? No, no, todavía no hay novedades. Eso es a nivel central que ellos tienen que ir gestionando y tienen que después liberar o tienen que decir la fecha exacta de llegada de la vacuna. Porque son, como escucharon, son dosis especiales que van a llegar de la Pfizer pediátrica, ¿verdad? Y que todavía no llegaron al país. Como es de público conocimiento, ¿verdad? Que eso son cuestiones que se tienen que dar a nivel parlamentario, todo, ¿verdad? Para la aprobación de esos fondos. Entonces, estamos aguardando que se liberen esos fondos para la compra de las vacunas. ¿Y justamente en materia de personal están reforzando acá, también en los vacunatorios? Estamos haciendo trabajo de ingeniería, ¿verdad? De recursos humanos. ¿Y la democracia está ahí todo o está trabajando? De todos lados estamos tirando gente así para que traten de ayudar acá, ¿verdad? Gente que trabaja en odontología, gente que está en la parte administrativa, en diferentes puntos. Les tiramos principalmente para la carga de datos, ¿verdad? Que es una de las cosas más lentas que tenemos anteriormente con la campaña de vacunación y ahora con el testeo la misma cosa. Aproximadamente media hora entre que se hace el testeo hasta que se le dé el resultado. Ahora tenemos un sistema de agendamiento mucho más rápido que estamos implementando el día de hoy, ¿verdad? Y después el tema del procesamiento de los antígenos y en media hora aproximadamente ya se están dando los resultados. Teniendo en cuenta que hay una escasa concurrencia, se insta a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID, en lo cual se está improvisando vacunatorios como la Feria Municipal y en lugares estratégicos de la capital departamental.